Música Música Hola, soy Mauro Santero actualmente, y pues mi mensaje no es para su sitio, pero les voy a hablar sobre hoy para un poco, y de verdad, con una gente de aquí, les pido por favor que siempre lleven a su río, a la cancha, a todas las prácticas que puedan, que no pongan excusas para su río, y de verdad yo soy bien agradecido con mi papá, porque desde los 5 años, él está encima de mí, vente, vamos a entrenar, vente, y tal vez me gustaba cuando era pequeño, pero esa disciplina que se dispone desde pequeño, te ayuda cuando ya tienes 14, 15, que ya el juego se pone más serio, ya no es un jueguito nada más, para mí ahora es mi trabajo, que para mí todavía sí que es el juego, pero ahora mismo es mi trabajo, y gracias a la disciplina que mi papá siempre me llevó para encima, para la cancha, vamos para encima, y gracias a esto, soy quien soy yo, y de verdad, siempre que yo veo a los papás y les hablo también lo mismo, la importancia de los papás, y mi intención es tener, es la misma, si tú tienes el deseo para que tu hijo sea mejor, tu hijo va a ser bueno, entonces todo empieza con los papás todos los papás, todos los papás, y los papás que hay en las cajas, y de verdad, los traemos para ustedes, nunca se quiten con sus hijos, y les amo a ustedes. Gracias. 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 Gracias.